Tu apareciste cuando todo en mi murió Tu me cuidaste cuando sentía el dolor Ahora te alejaste sin decirme adiós Estás en mi mente, tengo una extraña sensación No puedo olvidarte No puedo olvidarte No puedo olvidarte No puedo olvidarte Tu me dejaste en medio de un huracán Tu prometiste que nada iba a cambiar Me engañaste, en ti ya no puedo confiar ¿Por qué haces esto? No te puedo olvidar No puedo olvidarte 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 No quiero olvidarte No puedo olvidarte ¡Suscríbete al canal!